Uno de los aspectos más importantes en la vida humana es la alimentación. Seleccionar lo que se va a ingerir adecuadamente favorece la posibilidad de tener buena salud. En esta oportunidad hablaremos de ciertos alimentos que contienen radiación en mayor medida, aunque no precisamente son los que se producen en la planta nuclear de Montgomery Burns, sino de aquellos que naturalmente contienen altos niveles de radioactividad debido a su elevado contenido de carbono, potasio, radio y bario. En pero, también los hay que han sido afectados por la temible contaminación nuclear. Veamos los alimentos más radioactivos del mundo. Los plátanos Aunque parezca increíble, los plátanos pueden emitir tanta radiación que pueden disparar las alarmas de radioactividad en los aeropuertos. Contienen un elemento denominado radón 226 y también mucho potasio, mismo que les permite no causar daño a la salud y además es un alimento sumamente nutritivo. De hecho, se ha descubierto que todos los alimentos son radioactivos, pero en este listado veremos los que más. Los alimentos de Ucrania Como consecuencia del fatídico accidente nuclear de Chernobyl en 1986, se ha detectado radiación desde entonces en todos los alimentos de ese país a niveles preocupantes. Según los análisis, cerca de 200.000 kilómetros cuadrados de Bielorrusia, Ucrania y Rusia quedaron contaminados con cesios-137 y otros radionucleidos, los cuales representan un grave peligro para la salud humana. Los científicos auguran que en menos de 300 años, esas tierras no dejarán de padecer de esa polución cancerígena y tóxica. La carne roja Cuenta con grandes cantidades de potasio 40, hierro y proteínas. Un alimento común pero muy radioactivo por naturaleza. Algunos estudios han expuesto que el gran porcentaje de grasas saturadas en la carne de res puede llegar a ser más peligroso que la misma radiación. La mantequilla de maní Los nutricionistas recomiendan ingerir este alimento con moderación, puesto que es muy radioactivo por sus niveles de potasio 40, radio 228 y radio 226. El atún Autoridades de varios países latinoamericanos han advertido de la alta peligrosidad de grandes mercancías de latas de atún en conserva y hasta las han decomisado en algunas naciones, arguyendo que su contenido estaba lleno de mercurio y radioactividad, pues muchas de ellas emplearon agua contaminada de Fukushima, el mar de Japón y del Océano Pacífico en sus procesos de envase. Se han clasificado una buena parte de esas latas con una etiqueta que dice FAO61 y FAO71, pero según informan, se comercian muchas latas contaminadas sin haber sido analizadas por la autoridad sanitaria pertinente. Algunas autoridades científicas han señalado que prácticamente todos los animales marinos se hallan altamente contaminados con radiación porque también se realizan pruebas atómicas en los océanos desde hace décadas. Lácteos europeos La electricidad en casi toda Europa proviene de las plantas nucleares, pero aparte de las graves tragedias que han ocurrido, también dejan graves secuelas en los alimentos, como por ejemplo la leche y todos sus derivados, muy producidos en el viejo continente. Uno de los casos más preocupantes es Francia, donde varias centrales nucleares se mantienen activas y la contaminación de sus residuos han afectado a cientos de kilómetros a la redonda, en las diversas granjas, a través del suelo, el aire y las aguas subterráneas, según indican científicos. Nueces de Brasil De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se trata del alimento naturalmente más radioactivo del mundo, puesto que contiene una elevada acumulación de bario y radio. Se calcula que posea mil veces más radiación que los demás alimentos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.